Ontiñente ha iniciado los actos en honor a la Purísima. La jornada comenzó con la tradicional Misa Sabatina... ...presidida por el Cardenal Arzobispo de Valencia... ...Antonio Cañizares, en la Parroquia de Santa María. Durante la Eucaristía, el Cardenal impuso las medallas... ...de la Purísima al Sancheletz de este año. A continuación, todos los asistentes... ...entre los que se encontraban generaciones pasadas de Sancheletz... ...compartieron una chocolatá en el Colegio de la Milagrosa. Los actos continuaron con la comitiva del Sancheletz de la Purísima... ...que partió desde la calle Gomis hasta llegar a la Parroquia de Santa María... ...donde se celebró el acto de la publicación de fiestas... ...el Cant del Sancheletz y el pregón... ...este año pronunciado por el Obispo Auxiliar de Valencia... ...Monseñor Javier Salinas. Finalizado el pregón, se interpretaron los gozos a la Virgen Purísima... ...a cargo de Charo Martos... ...acompañada al órgano por Enrique Jesús Peidró. La Inmaculada tiene una devoción muy antigua y arraigada en Ontiñén... ...donde en 1662, casi 200 años de que fuera declarado por Pío IX... ...el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María... ...la localidad celebró ya las primeras fiestas solemnes en su honor... ...autorizadas por un documento del Papa Alejandro VII. Un siglo después, en 1745... ...Benedicto XIV la declaró patrona canónica de la localidad... ...siendo así el patronazgo canónico más antiguo de la comunidad valenciana. ¡Gracias! 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 ... ... ... ...